No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Alguien vino con ganas de que la palabra lo ministre, la palabra le hable, o más o menos. Los que se sientan atrapos no quieren que la palabra le hable. Ah, me da lo mismo. Vine a la iglesia, ya cumplí, cumplí. Se persignó cuando entró y dijo, ya cumplí. La gente, hay gente que es así, dice, los domingos cumplo. Yo los domingos a la mañana me levanto temprano, me voy ahí a nuestra señora de no sé cuánto y cumplí. Usted hoy va a cumplir, pero va a cumplir con el Señor y va a recibir lo que Dios tiene para su vida. ¿Me dice amén a eso? Así que bueno, vamos a disponernos a recibir la palabra. Una palabra que más que una predicación va a ser una enseñanza. Yo le puse como título, Develando el misterio. Fíjese qué título, eh. Develando el misterio. Y vamos a estar hablando de un misterio que, si bien es bíblico, le vamos a dar pie de imprenta y nos va a hacer entender muchísimas cosas nuestras, eh, de los cristianos. Así que quiero que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Usted sabe que Pablo, es bueno entender también el contexto en el cual se escribe esta carta. Pablo en este capítulo, en el capítulo 3, le da lo que se conoce como requisito para ser pastor, para ser un siervo, para ser diácono, para ser obispo, dicen algunas versiones. Y le da todos los requisitos que debe tener. Dice que el pastor tiene que usar corbata. Gracias, Mirtita. Así dice, ¿no? Primera de Timoteo 3. Dice, el pastor será hombre de una sola corbata. Y andará con su única corbata para todos lados. Y el pastor no hará una broma. Y bueno, y todo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, lo lee. Y los obispos, los ancianos, los diáconos, lo mismo. Hombres de corbata, dice la Biblia, porque si no tiene corbata, no es santo. Así que, ¿cómo dice su Biblia? Obispo, anciano, pastores, ¿cómo dice? Un obispo era un supervisor, antiguamente. Era el pastor, tenía el título de obispo. Bueno, Primera de Timoteo, vamos a leer el capítulo 3, como le dije, versículo 16. Y esto está bien bueno, cuando preparaba el mensaje me gustaba esta palabra. Porque dice, Pablo le dice a Timoteo, pronto me gustaría verte. Quizás no pueda llegar pronto, me gustaría ir a visitarte. Pero por las dudas que no pueda llegar, te voy a decir cómo te tenés que manejar dentro de la iglesia. Dentro de la casa de Dios. Los versículos anteriores al 16, más o menos dice esto. Y dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que es grande, dice? El misterio de la piedad. Y luego hace una aclaración, porque tiene dos puntos. Y dice un poco como que este fuera el misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, a ver, ¿qué es la piedad? Palabra muy conocida, no tan usada. La iglesia no utiliza mucho la palabra piedad. Pero es una palabra que sabemos que es bíblica, una palabra que sabemos que... Misericordia. Bien, Raimundo, ¿qué más es piedad? La vida es cerca de Dios. ¿De qué diccionario es eso? No, está bien. Ahora, está bien porque ahora lo vamos a ir entrelazando. Bien. ¿Qué más podemos aclarar? ¿Qué es piedad? Oportunidad. Bueno, ya la estamos abriendo, vamos a terminar. Escuchen. La piedad tiene dos significados puntuales. Ambos significados son espirituales. Uno de los significados de la piedad, y está bueno aclararlo porque dice, este es el misterio, grande es el misterio de la piedad. Como diciendo, no es poca cosa, es un misterio. ¿Qué es un misterio? A ver. Algo que no está muy claro, muy revelado, algo que la gente no sabe bien qué es lo que sucede. ¿Se entiende? Ese es el misterio. Y aquí dice, el misterio de la piedad. Piedad tiene una connotación casi literal que es un sentimiento, una emoción, una sensación parecida a la misericordia, parecida, parecida a la compasión, inclusive parecida a la lástima. O sea, vieron en la televisión a veces, en alguna película que agarran a uno y lo van a matar, y la persona dice, ten piedad, tenga piedad de mí, ¿no? Porque tenga lástima, mire cómo estoy, estoy indefenso, esto, lo otro. O sea, esa sería una connotación. Pero ese no es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es mucho, pero mucho más profundo. El misterio de la piedad. Piedad significa, oiga esto porque esto viene directamente del Diccionario de Real Academia Española. La piedad es una virtud que inspira. Ahora le voy a seguir explicando. Estamos hablando de la piedad para los que están llegando ahí del trabajo. El misterio de la piedad, según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La piedad, dice el Diccionario de la Real Academia Española, es una virtud que inspira. ¿Qué es una virtud? A ver, vamos a poco. Vamos a poner un don, algo bueno. Es una virtud que inspira. O sea, que nos da ganas, nos anima, llamémoslo. Por el amor a Dios, a tener ganas de las cosas espirituales. O sea, es una virtud dada por Dios. Todo lo bueno procede de Dios. Que por el amor que le tenemos a Dios, queremos tener una vida espiritual. Pero también dice, que por el amor al prójimo, tenemos actos de amor y de compasión. O sea, ¿qué es la piedad? Aparte de la lástima, la misericordia, la compasión. Es una virtud que hace que como amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? Como amamos a Dios, tenemos mucha afinidad con las cosas santas. Y como amamos al prójimo, acá viene la pregunta, ¿cuántos aman al prójimo? Tenemos actos de amor y de compasión. Entonces, ese es el misterio de la piedad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para que te aprendas a manejar en la congregación. Pablo le da los requisitos para los ancianos, los requisitos para los pastores, los requisitos para los obispos, para los diáconos. Pero luego le dice, grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿verdad que Dios nos está transformando? ¿Alguien me puede decirme eso? Y nos transforma de la noche a la mañana. Hoy te fuiste a dormir pecador, mañana a la mañana te levantaste. ¡Wow! ¡Qué santo que estoy! No. Es un proceso, siempre lo hablamos. Los procesos divinos, los procesos de Dios. Con la piedad sucede lo mismo. ¿Cómo alcanzamos la virtud? ¿Cómo alcanzamos el don de la piedad? Oiga. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos creen en eso? ¿Alguien cree que Dios fue manifestado en carne? Bien. Justificado en el Espíritu. ¿Alguien cree que el Espíritu Santo lo justificó, lo bautizó, lo guió al Señor Jesucristo? ¿Alguien cree en eso? Bien. Visto de los ángeles. ¿Alguien cree que los ángeles le vieron? Al Señor. Predicado a los gentiles. ¿Es predicado el Señor Jesucristo hasta hoy en día? Bien. Creído en el mundo. Hermano, ¿cuántos saben que el mundo está creciendo en Jesucristo? Las personas, lentamente, van creyendo en el Señor. ¿Por qué? Porque es bíblico. La gente tiene que ser predicada. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos donde el Evangelio se está predicando a toda criatura. Donde la gente, uno puede prender la televisión y se está hablando de Cristo. Uno puede prender la radio y se está hablando de Cristo. Uno puede pasar por una esquina y se está hablando de Cristo. Aún en los países cerrados, también se está hablando de Cristo. Entonces, ¿cuántos creen que Jesucristo está siendo predicado y la gente está creyendo en el mundo? ¿Y cuántos creen que el Señor fue recibido en el cielo cuando asciende después de los 40 días de resucitado? Hermano, si usted logra creer todo eso, usted adquiere la virtud de la piedad. Entonces, de esa manera te podés sacar un estigma y te podés quitar la carga de encima de tener que hacer las cosas porque lo dice la Biblia, o porque el pastor te lo dice, o porque la predicación te lo dice, o por un montón de cosas. Por ejemplo, cuando amamos a Dios, tenemos ganas de estar cerca de Dios. ¿Alguien me dice amen a eso? Entonces, como amamos a Dios, tenemos ganas de venir a la iglesia. ¿Alguien dígame? Como amamos a Dios, tenemos ganas de estar cerca de su palabra. ¿Cuántos dicen amen? Le voy a decir algo, hermano. A lo mejor vos podés estar desganado, podés estar desanimado, pero es evidente que la piedad ha tocado la puerta de tu corazón. Si no, hoy miércoles no estarías en la iglesia. Estás en la iglesia porque de una forma u otra, aún inconscientemente o conscientemente, amás a Dios con todo tu corazón. Entonces, como amás a Dios con todo tu corazón, dijiste, hoy no quiero faltar a la iglesia. Hoy quiero recibir la palabra. No porque ames al pastor, porque amás a Dios. Entonces, amamos a Dios. ¿Alguien me dice amen? Bueno, pero también, como tenemos la piedad como virtud, se despiertan nosotros ganas de ayudar al prójimo, ganas de servir al prójimo, ganas de bendecir al prójimo. Y ahí se empieza a cumplir absolutamente toda la palabra. Ahora, cuando el Señor te transforma, ¿verdad que uno es mejor persona? El que tenía mal carácter, ahora tiene buen carácter. El que contestaba mal, ahora empieza a contestar bien. El que veía la vida toda negra y toda gris y todo negativo, ahora empieza a ver la vida con color, empieza a ver la vida de otra manera. ¿Cuántos dicen amen a eso? Por consiguiente, como ya no sos el mismo, ahora tenés una virtud, un don, un regalo que viene de lo alto, que se llama piedad, comenzás a bendecir y a hacer de bendición a otros. Ejemplo, en tu trabajo no tenías buena relación con la gente, ahora tenés buena relación. ¿Por qué? Porque ya no sos el mismo, ahora cambiaste. En tus estudios, en tu familia, ya no sos el mismo. Hay personas que a la gente le cuesta creer que hayan cambiado. A muchos de nosotros, inclusive a mí, amigos míos de la infancia, le cuesta creer que uno haya cambiado. ¿Por qué? Porque no comprenden que uno no cambia porque tiene ganas de cambiar solamente. Uno cambia porque Dios, cuando ve nuestras ganas, cuando ve nuestra fe, nos da el misterio de la piedad. Hemos creído en Cristo, en todas las características que le acabo de leer. Pero también hemos creído que debemos servir y amar al prójimo. Entonces, ¿por qué es buena persona? ¿Por qué quiere hacerse al bueno? ¿Quiere hacerse al bueno? ¿Le voy a decir algo, hermano? Hay personas que hacen el bien para hacerse los buenos. ¿Sabía eso? ¿Alguien conoce a alguno que haga buena letra? Bueno, hay personas que lo hacen de esa manera. Mira, pero la persona que conoce a Dios hace el bien y no espera nada a cambio. ¿Por qué hago el bien? Porque amo a mi prójimo, aunque no lo conozca. Amo a mi prójimo. Y con esto, le voy a decir algo, hermano. Hay personas, oiga lo que le voy a decir ahora, anótelo, 11 de marzo del año 2015. Hay personas cercanas a nosotros que no son cristianas, pero que pronto se van a convertir al Señor porque están, aún lejos de la iglesia, siendo tocados por Dios. Mire lo que yo le digo, ¿eh? Mire lo que yo le digo ahora. Ayer hablaba, no, el lunes, hablaba con un amigo mío. Este amigo mío yo se lo contó un montón de veces, ateo. Hablamos por teléfono, un montón. Y hablamos el lunes a la noche y me dice que fue al acto de cuando Cristina habló para el Congreso. Él es recontra nacional y popular y apoya eso y ese es su Dios. Fue con la hija, tiene una hija de 19 años. Y me dice que cuando se estaba volviendo a la casa, vio un cartonero. Y esto él lo ha hecho muchas veces. Y lo vio el cartonero que estaba revisando un tacho de basura. Y entonces le dijo a la hija, sacó 100 pesos, se lo dio a la hija y decía, anda, dáselo y decile que la patria es el otro. Y la nena, la chiquita, 19 años, le dijo, pa, pero son 100 pesos, un montón de plata. Vos dáselo y decile que la patria es el otro. Y la chica agarró los 100 pesos, fue el muchacho, estaba revolviendo y le dijo, toma. El muchacho se quedó así y le dijo, la patria es el otro. Se fue media, entre tímido y demás. ¿Usted cree que eso no viene directamente de Dios, hermano? ¿Usted cree que él no fue movido a compasión? ¿Usted cree que una persona, aunque él no profese a Dios, aunque él diga que no cree en Dios, Dios, la esposa le contó a Carolina en el verano, que cada vez que se las ve negras dice, ¡ay, Dios mío! Pero él dice que no cree en Dios. Sin embargo, le voy a decir algo, Dios está preparando una nueva camada de cristianos. Dios está preparando una nueva camada de cristianos que no van a tener el problema que tenemos, algunos cristianos, con el dar, con el bendecir al prójimo, con el servir al prójimo. Yo estoy convencido que Dios está preparando personas, aún cerca de tu familia, cerca de tu casa, cerca de tu entorno, para traerlas al camino del Señor. Yo no sé si alguien me dice, amén a eso. ¿Alguien lo cree que puede pasar en su casa, en su familia, en sus amigos? ¿Alguien cree que puede pasar? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor, los que creen que eso puede pasar? Yo quiero conocer a Dios. ¿Alguien quiere conocer a Dios? ¿Cómo puedo hacer para conocer a Dios? A ver, hoy me convertí, hoy vine a la iglesia, pasé por la puerta, escuché la música, dije, wow, eso es un coro de ángeles. Entré y digo, quiero conocer a Dios. ¿Qué hago? Ayúdeme. Pero, ¿cómo oro? Yo soy católico, ¿qué hago? Ayúdeme. Leo la Biblia, no tengo Biblia, señora. No le dije hermana, le dije señora. ¿Cómo? Servir al prójimo, ¿cómo voy a servir al prójimo? Si soy nuevo, acabo de entrar, ¿qué tengo que hacer? Quiero conocer, leo la palabra, ¿qué palabra? Me leo un libro, el Martín Fierro. Corta la bocha. ¿Cómo? Volver a la iglesia, vuelvo a la iglesia, en cualquier momento vuelvo, a las 10 de la mañana. ¿Hay alguien mañana a las 10 de la mañana? ¿Cómo puedo tener una búsqueda intensiva de Dios? Quiero tener una búsqueda intensiva. Hermanos, si yo quiero aprender inglés de manera intensiva, tengo que ir de lunes, bueno, en mi caso tengo que ir hasta el Dios Baldo, todos los días. Pero si uno quiere aprender intensivo inglés, tiene que ir de lunes a viernes 8 horas por día. ¿Se puede conocer a Dios de manera intensiva? ¿Qué piensa? No. No existe. Uno puede tener un hambre y una sed de Dios, de buscar a Dios, pero las cosas humanas nada tienen que ver con las cosas espirituales. Por eso, eso pasa con algunas personas, como hablaba el fin de semana, que se frustran. ¿Por qué se frustran? Porque dicen, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Aquel canta y yo no. Si canta mal y yo canto mejor. Humanamente puede ser. Pero las cosas espirituales no se filtran desde lo humano, se filtran desde lo espiritual. ¿Por qué aquel sirve y yo no? ¿Por qué aquel Dios lo respalda y yo no? ¿Por qué aquel ora y yo no? ¿Por qué aquel predica y yo no? Empezamos a filtrar las cosas desde la parte humana. Hermano, conozco muchos cristianos que llevan muchos, pero muchos años de iglesia, pero que no prosperan, no en la parte económica, sino que no prosperan en su alma. ¿Sabe por qué no prosperan? Porque no han tenido, no se les ha revelado el misterio de la piedad. No se les reveló. Entonces, todo es mediante mis propias fuerzas. Sirvo a Dios, pero por mis propias fuerzas. Ayudo al prójimo, pero por mis propias fuerzas. Hermano, si uno hace las cosas desde su propia fuerza, se frustra. No alcanza el objetivo. No logra amar al prójimo. Hermano, grave problema tenían los judíos, pero grave problema. ¿Cumplimos la ley o no cumplimos la ley? Era un problema que se planteaban los judíos en la época de Jesús. ¿Cumplimos o no cumplimos? Y Jesús les dijo, vamos a una cosa, te voy a dar un nuevo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Lo conoces? Y los judíos dijeron, eso lo hacemos, cumplimos los mandamientos, lo hacemos. Punto. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se terminó el amén. ¿Por qué se terminó el amén? Porque no tenían la virtud, no tenían ese don llamado piedad, no tenían ese amor. Primeramente hacia las cosas de Dios, porque el que ama las cosas de Dios también ama al prójimo. Alguien quiere servir a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? Sirva al que está necesitado. No solamente al que está en la iglesia. Haga como hizo este, que es un incircunciso mundano y gentil, pero vio una necesidad, vio un muchacho de su misma edad revolviendo la basura, dijo, a mí no me falta nada, le puedo dar una mano. Agarró 100 pesos, que es un montón de plata, pero que no le va a cambiar la vida a nadie. Y dijo, al menos por el día de hoy, al menos por el día de hoy, que este muchacho cubra sus necesidades básicas. Se da cuenta que se puede servir al prójimo. Se da cuenta que hay mucha necesidad en el prójimo. Alguien sabe que hay mucha necesidad en el prójimo. Estoy seguro que en tu entorno hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Estoy seguro que los hermanos que trabajan, en los trabajos, hay mucha necesidad. Hermano, ¿no será que Dios también te quiere usar como herramienta en esos lugares? ¿Será que Dios te quiere usar como herramienta en esos lugares o no? En tu familia, ¿será que Dios te quiere usar como un instrumento, como una herramienta en tu familia? Pero para eso es necesario que se revele en tu vida el misterio de la piedad. Como amo a Dios, amo las cosas de Dios. Y como amo al prójimo, quiero servirlo. A ver, diga conmigo, como amo a Dios, amo las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? A ver, ¿cuáles son las cosas de Dios que usted ama? Me dice, yo amo las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios que usted me dice que ama? A ver. ¿Quiero saber? Usted me acaba de decir, yo amo las cosas de Dios. Dale, yo digo amo a Carolina. Ahí está, esa es Carolina. Yo la amo. ¿Por qué la ama? Pues es mi esposa, nos casamos un montón de años, tenemos hijos. Por eso la amo. ¿Cuáles son las cosas de Dios que usted dice que ama? No, todo es muy grande. Todo es todo. A ver, amo la misericordia de Dios. La misericordia de tu voz y a mí. Por amor a Dios, como Dios ha tenido misericordia, tengo que tener misericordia con los demás. A ver, ¿qué otra cosa puedo amar de Dios? El llamado. Dios me llamó. Bien. Amo las cosas de Dios. Amo el llamado. Bien. ¿Qué otra cosa de Dios puedo amar? A ver. Las almas perdidas. ¿Cómo puedo hacer para amar a las almas perdidas? ¿Qué puedo hacer por las almas perdidas? Ir a buscarlas. Así que, Arminda, te metiste en un brejo, porque si amas las almas perdidas, tenés que ir a buscarlas. Se da cuenta, hermano, que muchas veces generalizamos. Amamos la obra de Dios, porque amamos a Dios. Amamos las cosas de Dios, porque amamos a Dios. Amamos venir a la iglesia, porque amamos a Dios. Hermano, cuando amamos a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Hermano, y el amor al prójimo viene porque amamos a Dios. Cuando Dios dice, este verdaderamente me ama. Este verdaderamente me ama. Como vos me amás, te voy a encomendar a los que tenés cerca tuyo. Entonces, amo a Dios, amo al prójimo. ¿Qué puedo hacer por el prójimo? Hermanos, si alguien tiene una necesidad, no estoy hablando de plata, porque tampoco nosotros somos el Banco Mundial como para ayudar a todo el mundo, pero sí podemos ayudar a una persona que tiene una necesidad y le podemos decir, me gustaría orar por vos. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? ¿Es muy caro? ¿Es muy caro? Eso también es amar al prójimo. Amar al prójimo significa, te voy a ayudar, te voy a servir, te voy a bendecir porque Dios te puso en mi camino. Ese es el misterio de la piedad. Hermano, Pablo le dijo a Timoteo, te encomiendo la obra, te encomiendo la iglesia, la casa de Dios, te la encomiendo. Pero, ¿cómo la vas a llevar adelante? Únicamente si comprendés el misterio de la piedad. Nadie te va a seguir por lo buen orador que seas. Nadie te va a seguir por lo bien que cantes. Nadie te va a seguir por lo bien que hables o lo bien que prediques. Pero la gente sí te va a seguir por el amor que tengas hacia Dios y hacia el prójimo. Hay personas que no han tenido la oportunidad de capacitarse, de estudiar, de ir a la escuela y un montón de cosas más. Pero sí han tenido la oportunidad de experimentar la piedad y el amor de Dios. Y como han experimentado el amor de Dios, las personas le siguen, las personas lo aman. Acá en la iglesia, hermano, hay muchas personas que son muy amadas por los demás hermanos de la congregación. Muy amadas. ¿Pero por qué son amados? Porque son buenos. No, no, no. Son amados porque está el sello de la piedad divina. Está el sello, está la distinción que Dios ha dado. Entonces, si uno mira desde lo humano, a más de uno nos ha pasado alguna vez decir, ¿por qué no puedo cambiar? Hermano, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me cuesta tanto luchar entre la carne y el espíritu? ¿Por qué me cuesta tanto? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué me cuesta tener una vida espiritual? ¿Por qué me cuesta tanto venir a la iglesia? ¿Por qué me cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué me cuesta tanto prepararme en el espíritu? ¿Por qué me cuesta? Hermano, usted necesita ayuda de Dios. Te cuesta. Pero recordá lo que vinimos hablando todo el fin de semana. Es Dios quien ve tu necesidad y la suple. Es Dios quien ve tu debilidad y te fortalece. Es Dios el que hace la obra. Hermano, habrá una parte tuya que no se termina de convencer de Dios. Hay personas que aman todo. Aman la iglesia, aman la obra, aman las personas, aman esto, aman lo otro. Pero no terminan de amar a Dios. Y se lo voy a decir por qué. Si yo le dijera, le pongo un ejemplo bien entendible. Si yo le digo a mi esposa, toma mi amor, me haces un favor, haces esto. Ella va y lo hace, no me pregunta por qué, va y lo hace. O si ella me dice, te saco 100 pesos la billetera. Bueno, sacalo. Yo me imagino que no se va a andar comprando cosas raras. ¿Por qué? Porque la amo, puedo confiar en ella. Si Dios en su palabra me dice un montón de cosas, ¿por qué me cuesta tanto aceptarlas? ¿Será que todavía estoy en proceso de enamoramiento? ¿Será que todavía no comprendí lo lindo que es depender pura y exclusivamente de Dios? Hermano, cuando uno depende pura y exclusivamente de Dios, si Dios te dice, anda, vas, quedate, te queda, subí, subí, bajá, bajá. ¿Por qué? Porque uno depende de Dios. Si la palabra de Dios me dice, te voy a bendecir en esto, yo quiero ser bendecido por Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hermano, si querés ser bendecido, tenés que obedecer, aunque te guste o no te guste, aunque luche contra tu carne, tenés que obedecer lo que Dios te pide que obedezcas. Alguien diga, amén. Aunque no le guste, diga, aunque no me guste, le voy a obedecer a Dios. Decirle a alguno que tenga cerca, aunque no te guste. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. ¿Hay alguno que sea salvo en este lugar? ¿Seguro? Y aparte de eso, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puedo conocer la verdad? Mediante la palabra. No hay otra forma. Hermano, no hay manera de conocer la verdad si no es mediante la palabra. ¿Cómo puedo llegar mediante la palabra? Leciendo o escuchando. Leciendo o escuchando. No haga como eso que yo conté, que en la antigüedad abría la Biblia en el Salmo 115. No sé qué salmo era. 91 era el Salmo. ¿Qué salmo era que abrían y dejaban la Biblia abierta? Como que a la noche esas letras hacen ¡fuc! Y se meten en la cabeza de uno. Alcir es una de esas. El Salmo 91, Alcir, a la noche lo estudia en memoria. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, está bárbaro. Nosotros en mi casa tenemos, donde colgamos la llave, está la puerta de entrada de mi casa y un lugar para colgar la llave que Carolina compró y tenemos una Biblia abierta. Lo que no quiere decir que porque esté la Biblia abierta está fluyendo la palabra. Tenemos una Biblia abierta ahí. Nunca supe bien por qué. Mi esposa la hizo ahí y nosotros la tenemos ahí abierta. Cada tanto cambiamos la hoja, leo un versículo antes de entrar, antes de salir o lo que sea. Pero lo que te va a llevar al conocimiento de la verdad es leer la palabra y escucharla. Leer la palabra y escucharla. A ver, alguien diga conmigo, leer la palabra y escucharla. La palabra dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se puede llegar al arrepentimiento? Mediante la palabra. ¿Qué es lo que te confronta con la cruda realidad? La palabra. Hermano, la palabra. Porque el arrepentimiento humano, ¿alguna vez le hiciste mal a alguien? ¿A propósito? Vamos, vamos, nos salen los buenos. Le hiciste algo mal a alguien. Le dijiste que estaba más gorda. Porque estabas enojada. Le dijiste, vas a matar... El otro día le dije a una hermana y se enojó. La hermana me cargó con River y le dije, vino una remera con un búho. Y el búho estaba todo apretado. Y le dije, ese búho se está ahogando, le dije. Después me arrepentí. Pero no le pedí perdón. Porque me dijo, ay, pastor, no sea malo, está bien, me queda un poco apretado. Le dije, vino a cargar con River. Entonces yo se la devolví y le dije, el búho tenía los ojos así. Le digo, tiene los ojos más altones que nunca el búho. Le digo, está como holgado ese búho. El arrepentimiento humano no se compara con el arrepentimiento hacia Dios. Cuando nos damos cuenta que le fallamos a Dios. Hermano, yo una vez me di cuenta cómo había dolido al Espíritu Santo con mis malas actitudes. Me cayó esa revelación, hermano. El Señor me reveló eso. Que el Espíritu Santo estaba dolido conmigo por mis malas actitudes. Hermano, usted no sabe. Porque yo puedo hacer doler a una persona, a uno a mis seres queridos, hacerlo doler y arrepentirme. Pero nada se compara con el arrepentimiento que se genera en nosotros cuando hacemos doler a Dios. Cuando tomamos conciencia que hacemos doler a Dios. ¿Usted sabe, hermano, que el Espíritu Santo es una persona? Hace mucho que no lo nombramos. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es una persona? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo tiene emociones, tiene sentimientos? Hermano, el Espíritu Santo, para que usted lo pueda comprender, ¿hay alguien acá que sea portador del Espíritu Santo? Cuando usted está alegre, el Espíritu Santo está alegre. Cuando usted está triste, el Espíritu Santo se entristece. Cuando usted está en pecado, el Espíritu Santo se duele. Cuando usted hace lo indebido, el Espíritu Santo, hermano, es como que se siente oprimido, porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad. Hace mucho que hablamos, esto es doctrinal, esto es teológico. El Espíritu Santo, hermano, si usted está feliz de la vida, el Espíritu Santo está feliz de la vida. Si usted ora, el Espíritu Santo está orando a la par suya. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo orando? Dice la palabra que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros a un congemido es indecible. Explíqueme eso, hermano, si solamente se puede comprender en el Espíritu. Solamente lo entiende aquel que conoce a Dios. Hermano, entonces, el arrepentimiento que se genera en nosotros cuando le fallamos a Dios, es un arrepentimiento doloroso. El arrepentimiento que me generó a mí, hacerle la broma a la hermana, en nada se compara con el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. Hermano, dice la palabra, arrepentidos, ¿y qué más? Y convertidos. Lo repito, arrepentidos y convertidos. Dios significa, te diste cuenta que esto lo tenés que cambiar. Hay alguien que se dé cuenta que tiene que cambiar un área de su vida, convertite. Porque el arrepentimiento solo no produce fruto. Lo que produce fruto es el arrepentimiento más conversión. Le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo. Pedro niega a Jesucristo. Pedro, dice la palabra, que maldijo, pero que lloró desconsoladamente. Se arrepintió. Y media oportunidad que tuvo, se convirtió. Cuando le dijeron, avísenle a los discípulos y a Pedro. Ahí salió Pedro corriendo adelante. Y fue el primero, junto con el apóstol Juan, en entrar al sepulcro. Hubo un arrepentimiento y hubo una conversión. Distinto fue Judas. Judas tuvo solamente la parte del arrepentimiento. Arrepentimiento, le dolió lo que había hecho. Traicioné a un hombre inocente. Traicioné al que nunca pecó. Se arrepintió, pero se quitó la vida. Hermano, la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos. Le tengo una buena noticia. ¿Quieres una buena noticia? Estoy seguro que en este momento, siendo las nueve casi de la noche, a alguien le está picando el bichito, le está el pajarito, tac, 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 tac. Tienes que convertirte en esta área. ¿Alguien me dice amén o es una locura mía? A ver, levante la mano que dice, me tengo que convertir en esta área. ¿Se da cuenta? Qué bueno que viniste a la iglesia, que Dios te ama tanto que te dicen qué cosas te tenés que convertir. No solamente te arrepientas, no seas como esas personas emocionales, hermano, porque el arrepentimiento va de la mano de la emoción. Personas emocionales que dicen, yo no fumo más, no quiero fumar más, no quiero pecar más, pastor, óreme, pastor esto, lo otro, después no viene nunca más. Y cuando vuelve, dentro de dos años, vuelve con olor a cigarrillo. ¿Por qué? Porque se arrepintió, pero no dio el segundo paso. La parte de la conversión, que es la parte que uno tiene que poner. Es la parte que uno tiene que poner. Hermano, si hay algún hermano que esté luchando con el cigarrillo, Dios quiera que no. Pero si hay algún hermano que está luchando con el cigarrillo, sepa que dejar de fumar es difícil. Va a tener que luchar con eso. Si hay algún hermano que está luchando con la pornografía, sepa que dejar la pornografía es difícil. Va a tener que luchar con eso. Va a tener que luchar con eso. Pero no luchar porque la victoria es tuya. No, no, no. Vas a tener que prohibirle a tu carne. Sujetar a tu carne a los deseos de tu espíritu. Dios me dice que está mal. Y la carne te dice, pero eso está bien. Dios me dice que en su palabra o en sus predicaciones que no haga esto porque me alejo de él. Pero a mi carne le gusta. Vas a tener que luchar con tu carne. Vas a tener que sujetar a tu carne. ¿Y cómo puedo sujetar a la carne? Oración, ayuno, lectura bíblica, venir a la iglesia, buscar a Dios. En el momento, hermano, de la tentación, dice la palabra, Ahora, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá. ¿Dónde comienza todo? Someteos a Dios, resistid al diablo. No se puede resistir si no estamos sometidos a Dios. Si no nos sujetamos a la palabra, si no nos sujetamos al espíritu, si no nos sujetamos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no tenemos forma de resistir al enemigo. El enemigo viene, te lleva puesto. Hermano, te lleva puesto. Te lleva puesto. Sepa que se lo digo por conocimiento directo. Mi fuerza hace que el enemigo me lleve puesto. Pero las fuerzas de Dios hacen que el enemigo usa. Porque yo puedo resistir una tentación, yo puedo resistir una carga, yo puedo resistir un pecado. ¿Cómo lo puedo resistir? Con la fuerza de Dios. ¿Y cómo obtengo la fuerza de Dios? Sujetándome y sometiéndome a su voluntad. Hermano, no era el tema del día. El tema del día era la piedad. Pero por algo estoy hablando estas cosas, no le estoy leyendo nada, le estoy hablando de parte de Dios. Así que si usted está recibiendo esto, siéntase un privilegiado. Si usted está recibiendo esta palabra, sienta que Dios se la trajo directamente del cielo para su vida. ¿Hay alguien que esté recibiendo la palabra? Ahora, ¿se anima a dar un aplauso bien fuerte al Señor? No sea incrédulo, créalo. 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 Bueno, cuando esté mejor, me voy a sujetar a la palabra. Cuando esté más firme. Mirá, de acá a un tiempo vos vas a ver que yo voy a... Hermano, es ahora. El tiempo es ahora. Si usted tiene una dificultad ahora, no espere para más adelante para resolverla. Porque cada dificultad que nosotros no resolvemos ahora, nos va tironeando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Cada permitido que nos damos, nos aleja de Dios. ¿Sabe cómo cuesta volver? Hermano, ¿sabe cómo cuesta volver a sentirse en la presencia de Dios? ¿Sabe cómo cuesta, hermano, a una persona que perdió esa pasión por el Espíritu, esa pasión por la obra, esa pasión por las almas, esa pasión por Dios? ¿Sabe cómo cuesta? Renovar esa sensación de estar cerca de Dios. Porque la cabeza, incrédula, empieza a jugar una mala pasada. Pero, hermano, qué bueno que es Dios que nos habla. Yo no sé si alguien siente hoy que la palabra es para Él. ¿Alguien siente que la palabra es para Él? Hermano, usted puede vencer, porque Dios le da poder. Pero solamente si se sujeta y se somete a lo que Dios quiere hacer en su vida. Hermano, los planes de Dios para tu vida. Dice la palabra, le estoy soltando mucha palabra, quiero que usted la reciba esta noche. Dice la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Así dice la palabra. ¿Cómo puede ser que esa palabra escrita mil años antes de Cristo todavía tenga vigencia? Porque es inspirada por Dios. Porque es revelada por Dios. Y Dios te vuelve a decir esta noche, mis pensamientos no son tus pensamientos. A lo mejor tus pensamientos eran, bueno, de a poco, bueno, Dios me conoce, bueno, Dios no se va a enojar, bueno, esto, bueno, lo otro. Pero Dios te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es bueno. Y nosotros, todo lo que queremos hacer en nuestra vida no siempre es bueno. Parece una incoherencia, pero es así. Lo que Dios quiere para tu vida es bueno. Alguien dígame. Pero no siempre lo que yo quiero para mi vida es bueno. Entonces Dios me dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Si vos querés andar bien, no te guíes por tus propios pensamientos. Porque tus propios pensamientos, recuerde esto hermano, se generan en base a lo que sentís. Esta persona me ofende, esta persona me enoja, esta persona me hizo algo, entonces yo pienso que es malo, entonces le respondo de la misma manera, entonces lo ignoro, entonces no lo perdono, entonces esto, entonces lo otro. Esos son nuestros pensamientos. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Engañoso y perverso son lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos hacer. La gente en el mundo sabe lo que dice, oí tu corazón. Oí tu corazón. Ay, no sé qué hacer, me gusta esa chica, pero está casada. Oí tu corazón y le lleva un ramo de flores a la casa y va con unos mariachis. ¿Por qué? Porque oye su corazón. Hermano, ¿y sabe lo que hace el marido? Sale con una escopeta. Porque también oye el corazón. Engañoso y perverso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No corras detrás de lo que sentís. No corras detrás de lo que pensás. Corré detrás de lo que piensa Dios. ¿Y cómo puedo saber lo que piensa Dios? Intimidad. Comunión. Diga conmigo, intimidad y comunión. Eso me va a llevar al perfecto conocimiento de Cristo. No solo de la armadura, sino el conocimiento perfecto de Dios. Hermano, termino el mensaje del día de hoy. E indiscutiblemente, 1 Timoteo 3.16, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Alguien comprendió el mensaje esta noche? ¿Alguien recibe el mensaje esta noche? ¿Alguien puede decir conmigo, yo tengo la virtud de la piedad? A ver quién lo puede decir. Yo tengo la virtud de la piedad. ¿Quién lo puede decir? A ver. Preguntale a alguno. ¿Tenés la virtud de la piedad? Preguntáselo. ¿Tenés la virtud de la piedad? Ponela por obra. Ponela por obra, no la guardes. No seas egoísta, no se agota. ¿Sabías que no se agota? No se agota. Lo que vos tenés para dar, no se agota. No lo des solo a los que querés. Dáselo también a los que no querés. No bendiga solo a los que amás. Bendecí también a los que no querés tanto. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Denle un aplauso bien fuerte al Señor, los que recibieron la palabra esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Gracias por ver el video.